...intentemos no interrumpirnos con la clau, la clau, porque uno termina hablando de estupideces. Yo más que imágenes, quiero ir al fondo de la cuestión. Yo escuché con mucha atención el discurso de Estela Carlotto, y me pareció muy interesante lo que dijo, coincido en muchas cosas. Ella dijo que del 76 al 82 la única guerra que hubo fue la de Malvinas. Y yo estoy de acuerdo, yo no adhiero en absoluto a la teoría de los dos demonios. Ahora bien, eso lo puede afirmar la sociedad. Eso no lo puede afirmar, por ejemplo, Verbisky, como lo estuvo haciendo, porque Montoneros declaró la guerra a un gobierno constitucional. La declaró. Entonces, la sociedad puede decir que eso fue un grupo de payasos disfrazados de militares con camisa de trabajo. Lo puede decir. Pero no lo puede decir Montoneros, no lo puede decir Verbisky, no lo puede decir Firmenich. Entonces, yo entiendo que no hubo una guerra. En la guerra no se roban pibes. En la guerra no se secuestran. La guerra pasa de todo, se violan mujeres, se violan... En la guerra no se roban pibes. Pero por favor, ahora... Fue con responsabilidad de guerra, ¿qué me estás hablando? Yo no soy ni Montoneros ni Barbisky. ¿De qué me estás hablando? ¿Qué querés comentarle a la nueva generación? ¿Qué querés vender a la nueva generación? A mí no me la vas a vender. Dijo que no... Tengo casi 64 años. A mí no me la vas a vender. Esa guerra se mata. Me parece que no nos estamos entendiendo. Sí, te entiendo perfectamente, La Cló. Te entiendo perfectamente. Me parece que no nos estamos entendiendo. Sí. No, no, me parece que no nos... ¿Qué querés... A ver, ¿qué querés contar? Quiero decir... Igual que lo que quiere contar Brancatel y con las dos fotos. La vida no son dos fotos. No entiendo lo que te dice. Te lo sé, yo quiero decir. Yo también entiendo lo que yo quiero decir. No, la verdad que no. Lo que estoy diciendo es que yo creo que la sociedad puede decir que no hubo una guerra y no hubo una guerra. No hubo una guerra. Lo que sí hubo es un grupo, como fue Montoneros, que declaró una guerra a un gobierno democrático y constitucional. ¿Vos entendés lo que es terrorismo de Estado? ¿Entendés lo que se conoce a la escuela de Panamá? ¿Entendés lo que es el consenso de Washington? ¿Vos no entendés un pedacito de la historia? ¿De qué me estás hablando? La misma teoría con el plan Cóndor. ¿Qué me estás hablando, viejo? Pero es que no... Con pibes que nacían acá y después los tiraban en Uruguay. ¿Qué me estás hablando? No entiendo. Sí, vos entendés. No te hagas el gil. Perdona. Bueno. Volvamos. ¿Entendés perfectamente? A ver, creo que no... ¿Entendés perfectamente los crímenes de lesa humanidad que hubo en este país? Una cosa es que juguemos al periodismo. Y una cosa es hablar con la verdad. Perdón. No, no, no. Esperá que le quiero presentar a ese. Alba. Hola, Ursula. ¿Te gustaría aclarar esto? Un minuto. Sí, yo voy. No podés explicar la cló, vas a entender lo otro. No me jodas. A ver, pero perdón. Pero porque no tengo ganas. Yo tengo una medicación. Tengo una medicación acá, no sé si... Bueno. A ver, ¿se entendió? ¿Se entendió lo que dije? Lo que pasa a Federico que antes la... A ver, un minuto, un minuto. Chicos, 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 chicos. Hay algunos que... Chicos, por favor, por favor, por favor. A ver, Polimeni, Polimeni. ¿Cuál es la Polimeni? Epa. ¿Cuál es la provocación? A ver, vamos a hacer un punto acá. No me va a costar el programa, porque si no... Estas cosas suelen pasar. Pero bueno. Gracias por venir. Al contrario. ¿Algo para decir? No, realmente me sentí muy cómodo, me pareció muy interesante. Me parece que... Digamos, la pasión es una característica de los argentinos. Y está perfecto. Así que bueno, así somos, así somos. Mucha suerte para todos y para todos los que creen como yo, felices Pascua para el domingo. Muchas gracias por estar con nosotros. Te mando un beso grande. Le iba a presentar eso y nunca pude llegar, Úrsula. Úrsula es, escucha, editora general en perfil. ¿Cómo andás? ¿Cómo te va bien? Decir hablábamos un poco... ¿Entendés lo que es el consenso de Washington? Vos no entendés un pedacito de la historia. ¿De qué me estás hablando? La misma teoría con el plan Cóndor. ¿Qué me estás hablando, viejo? Con pibes que nacían acá y después los tiraban en Uruguay. ¿Qué me estás hablando? No entiendo. Sí, vos entendés. No te hagas, Sergi. Perdona. Bueno. Volvamos. ¿Entendés perfectamente? A ver, creo que no... ¿Entendés perfectamente los crímenes de lesa humanidad que hubo en este país? Una cosa es que juguemos al periodismo. Y una cosa es hablar con la verdad. Perdón. No, no, no. Esperá que le quiero presentar a ella. Alba. Hola, Úrsula. Me gustaría aclarar esto. Sí, yo voy. Igual que lo que quiere contar Barancateli con las dos fotos. La vida no son dos fotos. No entiendo lo que te dice. No entiendo lo que te dice. Vos también entiendes lo que yo quiero decir. No, la verdad que no. Lo que estoy diciendo es que yo creo que la sociedad puede decir que no hubo una guerra. Y no hubo una guerra. No hubo una guerra. Lo que sí hubo es un grupo, como fue Montoneros, que declaró una guerra a un gobierno democrático y constitucional. ¿Puedes entender lo que es terrorismo de Estado? ¿Entendés lo que se conoce? La escuela de Panamá no se secuestra. La guerra pasa de todo. Se violan mujeres, se violan... ¿Cómo que no? En la guerra no se roban pibes. Pero por favor, ahora... ¿Qué me estás hablando? Fue con responsable de guerra. ¿Qué me estás hablando? Yo no soy ni Montonero ni Barbisky. ¿Qué me estás hablando? ¿Qué quieres comentarle a la nueva generación? ¿Qué quieres vender a la nueva generación? A mí no me la vas a vender. Dijo que no... Tengo casi 64 años. A mí no me la vas a vender. Esa casa se mata. Me parece que no nos estamos entendiendo. Sí, te entiendo perfectamente, Laclo. Te entiendo perfectamente. Me parece que no nos estamos entendiendo. Sí. No, no, me parece que no... ¿Qué querés... A ver, ¿qué querés contar? ...la sociedad. Eso no lo puede afirmar, por ejemplo, Verbisky, como lo estuvo haciendo, porque Montoneros declaró la guerra a un gobierno constitucional. La declaró. Entonces, la sociedad puede decir que eso fue un grupo de payasos disfrazados de militares con camisas de trabajo. Lo puede decir. Pero no lo puede decir Montoneros. No lo puede decir Verbisky. No lo puede decir Firmenich. ¿No? Entonces, yo entiendo que no hubo una guerra. En la guerra no se roban pibes. Claro. En la guerra... Intentemos no interrumpirme con Laclau, Laclo, porque uno termina hablando de estupideces. Yo, más que imágenes, quiero ir al fondo de la cuestión. Yo escuché con mucha atención el discurso de Estela Carlotto, y me pareció muy interesante lo que dijo, coincido en muchas cosas. Ella dijo que del 76 al 82 la única guerra que hubo fue la de Malvinas. Y yo estoy de acuerdo. Yo no adhiero en absoluto a la teoría de los dos demonios. Ahora bien, eso lo puede afirmar...